Alrededor de 100 jóvenes se lanzaron espontáneamente a las calles conquenses en protesta por el trato policial que recibieron los estudiantes valencianos el pasado lunes. Estamos aquí, nos hemos reunido espontáneamente para ayudar en compromiso con nuestros compañeros de Valencia y en contra de la represión policial. Lo único que queremos es que no se recorte la educación y favorecer la educación pública. La policía tuvo que asistir para controlar a los vehículos, ya que los jóvenes marcharon por las principales calles de la ciudad colapsando el tráfico. De hecho, impidieron la correcta circulación en las calles República Argentina, Hurtado de Mendoza y el cruce de Cuatro Caminos. Se manifestaron en contra simplemente de los recortes. Lo que no puede ser es que haya una represión como esta, simplemente como solidaridad a los compañeros. El colectivo de Acampada Cuenca también se encontraba entre los manifestantes. En cuanto a los recortes, hay una huelga el 1 de marzo en la universidad y está convocado a todos los estudiantes y personal. Y esto es más por solidaridad con la represión. Todos ellos gritaban consignas en contra de la represión policial y a favor de los servicios sociales básicos, como ser policía, vergüenza me daría, Valencia somos todos o menos policía y más educación. ¡Gracias!